El agua, que es un elemento absolutamente importante, relevante, necesario, pero que además en tiempos de pandemia, como el que hemos vivido, cobra aún más sentido, esta vulnerabilidad que hemos sentido también, se enfrenta a esta situación de la escasez hídrica, de cómo eso está configurando también luchas territoriales por la sobrevivencia. La provincia de Petorca es conocida mundialmente por donde existe la usurpación indiscriminada de agua, en donde sabemos quienes nacimos en esta zona, que acá corrían ríos, donde yo me bañé en un río, donde yo iba a pescar peces con mi familia, y después con el tiempo estos ríos desaparecieron, y miramos alrededor y teníamos laderas de cerro y cerros completos llenos de pal. Bolivia es nada más uno de los muchos ejemplos que se podrían dar en diferentes territorios. No se había sentido con tanta fuerza como en los últimos 20, 30 años, el ingreso de megaproyectos tales como la minería a cielo abierto, o el uso de cianuro para la explotación de minerales, que es como una fuerza intencional de presionar aún más los territorios. No deja de ser paradójico que en este momento del COVID-19 se le pida a la Argentina, por ejemplo, que se convierta en una megafactoría de cerdos. Es decir, los países que no quieren correr los riesgos con el COVID-19 lo tercerizan en nuestros países. Entonces justamente lo que necesitamos debatir es la manera como habitamos el planeta y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Gracias por ver el video.